Hace pocos meses que Leandro Cuccioli reemplazó a Alberto Abad al frente de la FIP y mantiene, bueno, te diría como su antecesor, un muy bajo perfil. Las pocas apariciones que hizo, estuvo en un encuentro de impuestos de idea, ayer con la cúpula de la Unión Industrial, fueron ante auditorios empresarios. Más allá de alguna conferencia de prensa para anunciar resultados de recaudación, que, ojo, lo comentamos en este espacio, en julio mostró una luz amarilla, se desaceleró, creció, por supuesto, en términos nominales, pero en términos reales marcó una baja que no se daba hace varios meses y que todos los analistas indicaron que hay que atribuir a la caída de la actividad económica y que tuvo un frenazo muy fuerte en el segundo trimestre, abril, mayo y junio. Bueno, hay un tema que ayer le plantearon los industriales a Cuccioli, que son los embargos de la FIP. Obviamente, tanto Abad como Cuccioli tienen como misión reducir la evasión impositiva y fiscalizar a los que están dentro del zoológico, como suelen decir los tributaristas, e incorporar a los que están afuera. Cada vez que hay recesión da la impresión que se relajan los controles para los de afuera. Como vos decías esta mañana temprano, Hugo da la impresión que la FIP mira a los que declaramos 500 pesos y deja fuera a los que deberían declarar 10 millones. Pero, cerrando este paréntesis, hay un tema que venía preocupando muchísimo a los empresarios que es cuando hay deuda con la FIP, aquellos que estamos registrados, vienen embargos casi sin aviso, porque había un sistema que se llama Ventanilla Única que se supone, o suponían las autoridades, que uno entra todos los días para ver si está todo bien o no. Y la verdad es que una pyme que tiene 10, 12 empleados, no puede poner a 4 a cumplir con todos los requisitos. Por lo tanto, si se olvida de pagar o no puede pagar, como está ocurriendo en estos meses de estrechez financiera y de problemas en la cadena de pagos, ¿qué pasaba? La FIP te embargaba todas las cuentas. Entonces, acá hay dos planos que hay que tener en cuenta. Por lo pronto, bueno, ahora hizo una prórroga que por 60 días no va a haber embargos inmediatos. Por otro, se está estudiando este sistema de notificación, que no te enteres cuando ya te embargaron las cuentas y no podés emitir un cheque. Y la tercera etapa, que a esto hay que prestarle importancia, que se aplicaría a partir del 1 de noviembre, es que si vos debés y te embargan, sea por el monto de la deuda, puesto en otros términos, si vos le debés 10.000 pesos a la FIP y tenés en tu cuenta, o en varias cuentas, 200.000, digamos, a vos te van a embargar por esos 10.000. Y el resto queda libre, que es lo lógico y es lo que se tendría que haber aplicado desde siempre. Bueno, otro mecanismo de prueba y error que hace el gobierno, pero en este caso, en el buen sentido, vamos a ver cómo funciona. Por otro lado, bueno, hubo algunos reclamos empresarios que suenan más complicados, como por ejemplo adelantar el cronograma de rebajas, viste ese mínimo no imponible para los aportes. Claro, ir al 100%, esto iba a ser progresivo a lo largo de 4 años. Lo veo difícil. Y el otro tema que está en discusión es qué pasa con los reintegros a la exportación. Porque, bueno, típica costumbre argentina, si sube el tipo de cambio, y por supuesto sube los reintegros y la única retención que queda, la de soja, es decir, bueno, ya con el tipo de cambio compensan. Pero es alterar una regla y eso a los empresarios no les gusta. Ahora, la necesidad tiene cara de hereje, habrá que ver cuando hay que cerrar las cuentas del presupuesto de 2019, cómo quedan estos temas que siguen siendo motivos de incertidumbre. Y temas que no dependen de Cuchéoli. Exactamente. Pero al menos el tema de los embargos parece estar bien encaminado.